¡Beto! Vas a hacer dar un paro cardíaco. Oye, ¿cómo entraste? Estaba abierta la puerta, pues. Oye, Beto, ayúdame a pensar así en un cachuelo para obtener así de dinerito extra. ¿Qué quieres lo que...? Por favor, en serio. Brittany, no quiero más problemas. No quiero saber de negocios contigo, en serio, ya. ¿Qué? No, 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 sí, sí, no, no. Pero... No, mucho problema. Buenos días, Fabio. Buenos días, Brittany. Ahí está. Ya levantaste la bebé, ¿sí ves? ¿Y por qué me vas a echar la culpa a mí? ¿Tú que andas con tu bodeo gritando que siquiera me quieres ayudar pero no quieres meter tan negocio conmigo? Silencio. Papi, ¿cierto? Otra cartulina. Ya te voy a comprar. No, no es eso. Sí tengo cartulina. Es que lo que pasa es que me mandaron un deber en donde tengo que hacer una exposición de las profesiones de los padres. Ajá. Y es para hoy. ¿Para cuándo? Para hoy. Y recién avisas. ¿Cómo andas con ese mono de arriba para abajo? Para hoy. Sí. Chamanga, hoy. ¿Y ahora qué hago? Estoy hecho un relajo y todo por culpa de ese man de Andrés que me quiere serruchar el piso. Mi amor. ¿Qué pasa, mi amorcito? Es que... me llamó mi mamá. ¿Y? Me tengo que ir a Perú. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta noche. Ya, ya. Así está bien. Así está bien. Mi amor, déjame hacer mi trabajo. Estoy haciendo lo mejor para que te veas profesional. Hay que conseguir ese convenio con la aseguradora sí o sí. Sí, es verdad. Pásame la chiquita. Ya, mi amor. La verdad que sí estoy un poco nervioso. Digo, porque si llega a salir ese contrato sería... sería muy bueno y muy beneficioso para el taller. Flaquito, tú tienes que estar tranquilo. Todo va a salir bien. Lo único que tienes que hacer es hablar como lo sabes hacer y todo el trabajo se va a dar. Sí, me cierro aquí, ¿no? Ah, no. No, así nomás, ¿no? Sí. Sabes que si llega a salir ese contrato vamos a triplicar la cantidad de autos en el taller. Eso sería bueno para todos nosotros. Para todos. El teléfono. Mira quién es. Sigüeñal Teñanqui. ¿Qué quieres, Sigüeñal? Aló, dime, Sigüeñal. Ah, ya. ¿Tan temprano? Bueno, bueno. Hazla pasar, hazla pasar. Yo voy a mi oficina, yo ya voy para allá. Sí, que sí. Sigüeñal. Que ya llegó. Ya llegó la representante de la aseguradora. Ah, ok. Sí, sí, sí. Bueno. Ya estoy. Me voy entonces. No, no, no. ¿Qué? Algo falta, señor. ¿Qué? Pues si ya estoy. Lo más importante, póngase. Ay, me gusta ponerme esto, ya. No, no. ¿Qué? A ver, a las mujeres nos gustan que los hombres huelan rico. Sí, sí. Por si acaso, uno nunca sabe. Ya, ya. 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 Yo creo que ahí estás. Sí. Ahora, ojo, flaquito, todo en pro del negocio. O sea, quiero que te veas bien, quiero que te veas bonito, pero no para que le gustes a ella, ¿ah? O sea, efusivo, pero no regalado. Está bien, Julieta, está bien. No, beso. Bésame suerte. Te va a ir bien, estás guapísimo. Y todo te va a ir bien, ¿sí? Te amo. Te amo. Siento que vuelvo tonto. Por si acaso. No. ¿Por qué, amigo? ¿Por qué me pasan estas cosas? No puede ser. Mejor llévame a mí, no a ella. Mi amor, ¿por qué dices eso si no me he muerto? Aquí estoy. Por supuesto que no has muerto. Soy yo el que ha muerto. Uy, te me estás llevando el alma, el corazón. Me estás matando con tu partida. Ay, mi amor. No me digas eso, que me pones triste. ¿Qué puedo hacer? Mi mamá me llamó y me dijo que todo se había adelantado, que tenemos que irnos ya con Matías. Pero, ¿sabes qué? Piensa que es mejor así, mi amor. Así regreso más rápido. Ya, ya, está bien. Pero una cosa. ¿Qué? Solamente si me dejas hacerte una fiestita de despedida, ya. Está bien, mi amor, porque es algo chiquito. Claro que sí, obvio, mi amor. Pues, órale, bienvenidos al mariachis los locos del Chapultepec. ¿En qué les puedo ayudar? Qué sí, hermano, de verdad. Ya, pila, maestro, mire, esta tarde. ¿Será que están disponibles para contratarles de una o no? Claro que sí. ¿Y qué canciones quieres que cantemos? Bueno, este man ha sido un truco. Sí, bueno, era mexicano. Bueno, este, mire. Seguro que le va a gustar esto a tu ñora, loco. ¿Tú me dijiste que no le gustaba? Güey, sí, pelado, que no le gustaba la serenata así toda trucha con una sola guitarrita y un mansito ahí, güey. Pero ve, la orquestota de mariachis así todo ya, montándola de loco, ya tú sabes, harta de men, si lo mandan y ya, eso sí, pues, ¿a quién no le va a gustar? A todo el mundo le gustan los mariachis. Ah, sí, se habla mi pana, esta, eh. Ya sabes. ¿Enseguro? Güey, sí, güey, pelado, ¿por qué crees que hay más mariachis aquí en Ecuador que en México, ah? Bueno, tú eres el que conoce a tu mujer y tú sabes lo que le gusta, ñaño. Ya, 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 bien, a ver, maestro, ya tengo, ya tengo las canciones. A ver, de una, a ver, de una, mariluna. Ágale ahí, mire, amorfoda, empecemos ahí, amorfoda, eso, escriba, escriba aquí. Oiga, jefe, yo quería ver si... Jefe, 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 ¿qué le pasó? Carlin, Carlin, ven, que es urgente. Jefe, hey, jefecito, jefecito. ¿Qué pasó? ¿Qué le hiciste al jefe? No, loco, yo no le he hecho nada, sino que está borrachísimo. Ay, Dios mío. Levántalo. Espérate, cuidado. A ver. Suave con la cabeza. Despacio. Ay, me preocupa este man. Lo veo mala. Lo veo muy mala. Si sigue así. Yo nunca lo había visto así. Este que chupa como loco. Y lo peor de todo es que recién nomás tiene una operación en el riñón. Eso es lo que me preocupa, loco, que esto me lo enferme de nuevo. Trae agua, consigue algo, lo que sea. Señora Angelina, no sé si, déjame permiso para ir a la escuela de la bebé. Mira que recién me avisan esto de que los padres tienen que ir porque van a hablar de las profesiones y eso, por favor. Sí, San Angelina, dile permiso al compañero. Oh, Dios mío. Ya, está bien. Solo porque a las niñas no le pongan malas notas, ¿ya? Gracias. Ay, qué chévere. Oye, ¿y será que a mí también me da libre para poder ir a ver a la Heidi? ¿Qué eres loca? No, mi hijita, tú te quedas camellando. ¿Será que me escapo? Yo quiero ir a ver a la Heidi exponer. ¡Vecino! ¡Ay, yo baja la puerta! Buenas. Hola, soy Alexander... Alexander Santiesteva. Sí, lo sé. Me gusta conocer a la gente con la que voy a hacer negocios. Si me lo permites, se te ve mejor en persona. Hola. Ah, perdón, hola. Ella es... Ella es... Julieta. Julieta, Julieta. Julieta se va a encargar de... Toma, por favor. De anotar todas las cosas que hablemos aquí en la reunión. Mucho gusto, Julieta. Sí, le gustó a mí. Bueno, empecemos. Sí, sí, empecemos. Mira, yo justamente ya había hecho como una propuesta, ¿no? Sobre alguno de los convenios que quisiera que revises. Justamente en esta parte es donde yo planteo algunas... Algunos ingresos adicionales para este convenio. Sí, a ver, veamos. Me gusta lo que propones, pero si te soy sincera, yo no vine para acuerdos y planes. Yo vine a negociar. Y eso me gustaría hacerlo en privado, solo con el dueño. Ah, sí, no, yo entiendo. O sea, negocios son negocios, ¿verdad? Yo, yo espero. Bueno, bueno, no, 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 ya. Suerte. Sí. Sí, güñal, eso está mal. Hazme el favor y trabaja bien. Eh, ¿para qué pasa, Julietita? ¿Cómo hablamos con ese genio? ¿Sabes qué pasa? Que me fastidian las mujeres resbalosas. Eso pasa. ¿Resbalosa? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde hay una resbalosa? Sí, güñal. Este, ya, ya, disculpa. ¿Qué te pasa? Ni un chistecito se puede lanzar uno, no. Rapidito, es como que hayas comido, no sé, un tigrillo. Andas como a risca, sí. No, 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 no es eso. Lo que pasa es que no confío en la ejecutiva esa de la aseguradora. Ah, pero ¿cómo así? No entiendo todavía. Porque claramente se le está yendo de bola a Alexander. Y yo ya me di cuenta. Oye, qué bagrera que es esa mano con Alexander. ¿Viste? No aguanta un chistecito, no. Cuando tú haces chistes, decimos nosotros, ah, ah, ah. Oye, Julieta, disculpa, para olvidarnos de esto, ya. ¿Para qué? Olvidarnos un ratito. Quiero conversarte algo. Lo que pasa es que tú eres mi confidente y quiero decirte que estoy conociendo a alguien. ¿Para qué? Guapa y un cuerpazo tiene esa man. Ah, ¿pero qué? Ciega. ¿Viste? ¿Viste? Ahí comienza con el bullying. Tú sí, yo no. Pero bueno, estoy conociéndola. Y cómo se llama, no sé si decir la afortunada. Bueno, ella se llama Katy. ¿Y para qué? Nos llevamos súper bien y yo creo que ella está muy ilusionada conmigo. Voy a darme una oportunidad en el amor. Bueno, me alegra por ti, ah. No le creas. Ni siquiera el WhatsApp le dio. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Calla, ve, calla. Tú que sabes. Pero no, sí, 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 sí. Pero todo bien, ah. Todo bien con la mano. Me parece bien, pero habíamos pensado en cerrar en otro taller. Pero estos porcentajes me parecen más interesantes. Claro, claro. Yo al menos he tratado de pensar en todo y yo creo que vamos a tener con este convenio 100% de efectividad entre las dos empresas. Bueno, Alex, cuéntame. ¿Y tú tienes esposa? ¿Esposa? Ajá. Chuzo, ¿será que le digo que no estoy casado, pero que tengo novia? No, no, mejor me quedo callado hasta que cierren el contrato. Y hasta eso le sigo haciendo bromas. No puedo perder este convenio. Así que tú eres el dueño de tu propio negocio y no tienes muchas opciones. O sea, no sé si soltero o soltero, pero digamos que me casé con mi trabajo, con mi negocio. ¿Sabes que eso es muy sexy en un hombre? No. Bueno, cualquier cosa, cualquier duda que tengas, pues me llamas y conversamos. ¿Te parece? Bueno. Fue un gusto conocerte y hacer negocios contigo. Igualmente. Me quedas bebiendo el café, ¿ah? Ya queda para la próxima. Ok. Bueno, me despido. Chao. Ah, caramba. Con besito y todo, ¿no? Se hicieron mejores amigos en un segundo. Julieta, por favor, estaba cerrando un trato. Claro, y por eso la efusividad, ¿no? La alegría del negocio. Y claro, la estás cuidando. Por eso la miras para ver cómo va, ¿no? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cuál alegría? Mi amor, estoy cerrando un trato. No me digas, tú celosa. Alexander, por favor. ¿Por favor qué, Julieta? ¡Julieta! Ustedes sigan trabajando, ¿ah? Sí, sí, sí. Sigan trabajando. Sí, tranquilo, jefe. Oye, ¿sigüeñal? Ah. ¿Qué pasa, mijo? Sí, de verdad. ¿Quiere que le compre el pastelito? A mí me encantan tus pasteles, pero ahorita ando, ¿ves? Chiro, loco, ¿ves? Chiro. Siempre lo mismo contigo. Oye, oye, mira. Tengo un dato calientito como pastelito. ¿Qué pasó? Hay una mujer guapa allá en el parque. Una está llamada Katy. Que te está esperando. Ponte pila. Aguanta. Katy, Katy, Katy. Ya, ya, ya. Ya, Simón, Simón. Gracias por el dato, loco. Gracias. Edis o pila, necesito que revisen ese radiador y dejen ese carro súper chévere. El deber me llama, loco. El deber me llama. Cuatro cuartos, cuatro puntos y el amor. Si estamos tan vacíos, ¿por qué no encontrarnos los dos? Cuatro cuartos, cuatro puntos y el amor. No recuerdo lo que hice de eso que te dicen. No pasó, no pasó. Y que te monté los cuernos de eso. No me acuerdo. No pasó, no pasó. Puede que tengan razón, pero no grites así. Que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno. Pero si te hace feliz saber que estuve con otro. Vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo solo recuerdo que estaba bonita. Todo el mundo loco con mi cinturita. Una dosis de belleza con dinamita. Atractiva como la reina fronita. Toda la noche perrie. Y con la mano en la pared. Y no sé qué pasó conmigo después. Creo que de tragos me pasó. Puede que tengan razón, pero no grites así. Que me duele la cabeza. Yo te quiero solo a ti. Para mí tan solo hay uno. Pero si te hace feliz saber que estuve con otro. Vamos a decir que sí. Pero no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Y si no está en el Facebook, no pasó. ¿Qué? Que esta vez hay un high five. Ay, si yo ni tengo la clave. Sí, 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 sí. Yo soy Brittany. La salsa de tu corbiche. Cuatro cuartos, cuatro mundos y el amor. La plena, la plena que esta fiestita saldrá bien bella y es que ni siquiera se van a querer héroes, te lo juro. Ay, mijo, hay que confiar. Así como yo confío en tu papá. Ya, pues sí. Pero es que no es justo que me esté pasando esto a mí, pues a mí no. Ay, mijo, pero así es el destino, pues toca confiar. Bueno, no hay que darle tantas piolas a ese destino tampoco. Ay, Dios mío, aquí si no es el uno, es el otro, ¿no? Digo, pues ya, pues solamente estoy diciendo. Ahí viene, 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 ahí viene. Ay. Hola. ¡SORPRESA! Güey, ¿por qué no se sorprenden, güey? Habla bien, ¿qué pasó? Eh, 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 ¿era sorpresa? Sí, güey. Oye, este muchacho, qué bruto, no me das que le dijiste. Le conté todito. Pero esto, güey, pero me... Güey, esto sí era todo, güey, ¿por qué no...? ¡Ya guato, güey! ¡Ay, espérate, perdón! Era para ti, ve la cartija blanca. Ya, pero igual se puede festejar o no. Ya, 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 no, la plena, la plena que sí, la plena que sí, ya, ahora sí. Mira, ya mismo poco menos en ambiente, así que empiece el baileo, ¿qué dice mi amorcito? Ay, mi amor, muchísimas gracias por preparar esta sorpresa. Y espero que no te moleste que haya invitado a alguien. ¿Cómo así? ¿A quién? Ah, pues, este... Buenas, buenas. ¿Cómo están? Buenas. Este, hola, Katy, ¿cómo estás? Es que el señor de los pasteles me dijo que moría por verme. Aquí estoy. No te traje pastelito porque se fue rapidito, hermano. Sí, ¿cómo estás? La verdad es que extrañaba hablar contigo. En serio, sí, estaba bien. Ahora estoy recontra que bien, ahora que tú me extrañas para conversar. Bueno, ¿y cómo estás? ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas trabajando? Sí, 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 ahí laburando, laburando en la lubricadora. Tú sabes, ganándome el pan del día a día. Ah, qué bueno. ¿Y cómo te llevas con tus compañeros, con tu jefe? Súper bien, ah, súper bien. ¿Para qué? Ahí con todos los muchachos nos divertimos. Con el jefe también. Él es un poco corajudo, pero súper buena onda. Oye, disculpa, pero no sé, digo yo, leemos el trabajo a un lado. ¿Por qué no conversamos de nosotros? Pero si eso estamos haciendo, ¿por qué mejor no me cuentas algo de ti y yo te cuento algo de mí? ¡Guau! Se puso interesante la cosa. Este, ya pues, aquí estoy. Pregúntame tú lo que quieras. Bueno, este, cuéntame, ¿tú tienes algún tipo de negocios con tu jefe? A ver, negocios, ¿cómo te explico? Yo trabajo para él. Yo trabajo en la mecánica y le meto. Los negocios, Alexander se encarga. Los negocios, los convenios, cositas así. ¿Y sabes si hace negocios con alguien más? Oye, ya, pues, ¿cuál es la cosa? No entiendo, hasta que me pregunte, me pregunte por Alexander. ¿Quiere estar con Alexander o conmigo? ¿Qué tiro? No lo entiendo. Güey, ya, ¿qué hace ese man aquí, güey? Ay, mi amor, él me insistió en venir y no pensé que iba a ser tanto problema. Güey, ¿cómo no pensaste que iba a ser tanto problema? Así tú sabes bien cómo me llevo con este man. Bueno, precisamente por eso le dije que venga, porque además tú vas a estar trabajando codo a codo con él. Codo a codo, dice. Codo a codo, a ver, déjame ver. No se puede trabajar codo a codo. No es que los brazos están pegados, pelado. Güey, ya cállate, ve, agrio. Sí, por favor, Kevin, no te metas. Qué tonto que es. Entonces, mi amor, ¿vas a disfrutar la fiesta conmigo, sí o no? Tú. Ya, mi amorcito, ya, está bien. Ya, llevemos la fiesta en paz, ya. Ven. Qué ricos besos. Está sonando. Ya, ya mismo. Está sonando el teléfono, Brian. Brian. Ya, ustedes se molestan, güey. Aló. Ya, 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 posse, posse. Ya, ya de una, de una. Liz Taylor, ya, ya, ya. ¿Quién era? Una sorpresa número dos, mi amorcito. Bueno, lo que pasa es que resulta que tu jefe es el ex de una amiga mía. Por eso son las preguntas. Ah, no, pues peor, pues peor. Tú me estás utilizando, pues, ah, para sacar información de Alexandra y decirle a tu amiga. Yo me la saco de aquí. No, 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 espera, 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 espera. Mira, siéntate. Es que sí me haces sentir mal. Tú, tú sí me gustas. Sí, sí, me gustas mucho. Y quiero saber más de ti, pero es que realmente quiero decirte estas preguntas porque mi amiga está muy mal y quiere saber de él. Sí, 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 lo de atrás me gustó, tú me gustas. A ver, a ver, en serio, ¿yo te gusto? Sí. Entonces, si yo te gusto, creo que sí, me aceptarías una comidita. Si te invito a cenar. Bueno, está bien. Este, ve, mira, justo ahí va pasando un señor que vende moti con huevo. Yo invito, yo invito. Venga, venga, venga. ¡A ver, espérate, espérate! Si nos dejan. ¿Cómo? Nos vamos a marronear toda la vida. ¿Cómo? 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 Si nos dejan. Nos vamos vacilando de fiesta en fiesta. ¿Cómo? Eso. Yo creo podemos hacer tú y yo una función hasta las mismas. Oh, oh. Si tú quieres, te tomo de la mano, corazón. Y ahí nos vamos. Bien, 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 bien. Gracias, gracias, mi people. Gracias, gracias. Oigan, quiero agradecerle así especialmente a mi people, mi gente, los verdaderos músicos aquí. Flow de México, real hasta la muerte de los indocables. Ya tú sabes, baby. Un perreo. Ya sabes, aquí con Inflamado en la guitarra chiquita, mi amor. Ay, mi amor, gracias. Yo también te amo. Bueno, atención, yo también tengo una sorpresa para la viajera. A ver, ¿qué sorpresa? En serio, Julieta. No puedo creerlo. ¿En serio estás celosa? Ya te dije que no estoy celosa, Alexander. Pero a ver, tampoco por hacer negocios te vas a poner a coquetearle a todo el mundo. ¿Cocketearle? ¿Yo estaba coqueteando? Sí. ¿Yo estaba coqueteando? Alexander, te olvidaste hasta de mi nombre. Bueno, bueno, no fue que me olvidé, sino que estaba nervioso por lo del convenio. Mi amor, por favor. Por favor, ya no te pongas así. Tú sabes que para mí tú eres la única. Yo soy más bonita que ella. Sí, sí, tú eres más bonita que ella. Bueno, ya, discúlpame. No lo puedo evitar. Ya. Jefe, perdón de que lo moleste. Hay un inconveniente afuera. Está la señora del Mazda Rojo y ese auto aún no se ha terminado. ¿Cómo que no se ha terminado? ¿Pero quién es responsable de ese carro? Bueno, cigüeñal. Bueno, llámelo ahorita. No está, jefe. Se fue a discarpar que a comerse un helado con una pelada. ¿Qué? ¿Pero cómo se va a ir al parque? No, no, no. Esto, esto es el colmo de cigüeñal. Voy a buscarlo. Quédense aquí. Cuatro cuestos, cuatro mundos y el amor. Guerra de Talento en arroba series tc. ¿Quién tiene más flow? Si es Brian, da like. Y si es Brittany, comenta en la última gráfica. Solo tienes 15 segundos. Escoge a tu favorito y síguenos. Cuatro cuestos, cuatro mundos y el amor. A ver, venga, venga por aquí. Aquí sentémonos. Pero déjeme ser caballero, por favor. Ahí un ratito. Y ahora sí toma asiento. ¿Te puedo hacer más preguntas sobre Alexander? Todavía, ya. ¿Puede hasta qué hora? Sí, lo que pasa es que mi amiga está súper intensa y quiere saber y me la quiero sacar de encima y contarle todo. ¿Tú crees que me puedes ayudar? Bueno, ya, ya. Pregunta lo que quieras para que deje molestar a esa chica. ¿Sabes si Alexander está con alguien o se ve con alguien? Pero eso yo sí te lo dije, pues. Alexander está con Julieta. Ese par de tortolitos se aman, oye. Es increíble, pero no le vayas a decir a tu amiga que ahorita están como que peleados. ¿Ah, sí? ¿Cómo así? Es que llegó una chica de una aseguradora y ya, pues, quiere cerrar un convenio con Alexander. Entonces Alexander, la chica, tienen harta conversación y Julieta está celosísima, pues. Ay, mira tú, justamente estoy buscando una aseguradora y ninguna me convence. ¿Tú crees que me puedas pasar el dato de cuál la aseguradora es? Ay, de verdad que con gusto te ayudara, pero no, no tengo el... Ah, no, 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 espérate, espérate. Claro, claro. ¿Usted es que me acuerdo? ¡Claro! Yo guardé una tarjetita aquí. Ve. Esta es la aseguradora. Muchas gracias. Buenos días. Él es mi papá y se llama Pablo y es ingeniero civil. Siguiente. Buenos días, compañeros y profesora. Él es mi papá y se llama Juan y es abogado. Heidy. Papi, nos toca. ¿Ah? Nos toca. ¿Qué, ya? Ya. Ya. Buenos días, compañeros, padres de familia aquí presentes, profesoras. Él es mi papito y se llama Beto y es el mejor actor del país. ¿En qué canal sale tu papá? ¿Y en qué película sale tu papá? Soy comediante. Eso es mentira. Apuesto que es un payaso. Y esta sorpresa es para todos ustedes, pero especialmente para Vianchi. No hay día que pase que yo me acuerde de ti. No hay labios que besen que no, no me sepan a ti. Tú te quedaste para siempre aquí, en mis pensamientos. Tú me dominas, tienes el control de mis sentimientos. Y aunque estés lejos de nada, me sirve porque yo te quiero. ¡Ay, más que ayer! ¡Ay, más que ayer! ¡Ay, más que ayer! ¿Cómo dice? Trato, trato, trato. Yo trato, 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 pero no te olvido. ¡Oh, yo lucho, lucho, lucho! Y no lo consigo. Lo pongo todo de mi parte y no es suficiente. Es como seguir nadando contra la correde. ¡Oh, yo trato, 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 pero no te olvido! ¡Ay, qué lindo! ¡Foto, foto! ¿Sabes que yo quiero una foto? Sí, oye, yo también. ¡Ay, qué lindo que canta usted! ¡Uy, una foto! ¡Toma, toma, toma! ¡No, pero primero yo! ¡No, ya! ¡Toma tú, toma tú! ¡Pues muchachos, nos dejaron de lado lámpara hoy! ¡No, ven! ¡Pues apártate! ¡Aquí atrás, todos! ¡El Indy! ¡No, vamos, pose, pose! ¡Ahí, ahí! ¡Qué buena, mi amor! ¡Ven, vaya! ¡Ven, mi amor! ¡Ven, vaya! ¡Uy, cante, cante de nuevo! ¡Ven, ven, rápido! Ya, niños, silencio, silencio. Así es, no tiene nada de malo ser un payaso. A ver, haznos reír. Sí, ¿sabes que muchas veces me ha tocado hacer reír a las personas a pesar de que tengo problemas? Y sí, soy comediante, soy actor, y quizás no gano lo que ustedes ganan en sus profesiones, pero todo lo hago por mi nena, por sacarla adelante y así siempre va a ser. Pero bueno, yo he venido aquí para divertirlos, y eso es lo que voy a hacer. Los voy a hacer reír. ¿Dónde está el niño más animado? ¡Eso! ¡Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano! ¡Eso! Muy bien, vamos a empezar. Sigüeñal, ¿qué estás haciendo? Te pregunté que qué estabas haciendo, Sigüeñal. Este, jefe, he pensado botar esto aquí porque no veo ningún tacho aquí en el parque. Tú tienes que estar en el trabajo, en el trabajo. Hay un carro que entregar y qué haces aquí, por Dios. Alexander, es que no sé si me vas a entender. Mira, yo tenía un antojo, quería comer un motecito con huevo, entonces vine acá al parque. Tengo cara de tonto. Dime si tengo cara de tonto. No, no, jefe. Oye, la próxima vez que te quieras ver con alguna mujer, que tengas un nacito, una pelada, que sea en tu tiempo libre. Sí, sí. ¿Ok? En tu tiempo libre. Esta vez te voy a multar, pero en la próxima te voto. Ya, ya, ya. Disculpe, jefe. No, no piensa así tampoco. Vamos, vamos, vamos. Dejo esto aquí y vamos. No, ahí no. Lo votas en un tacho en el camino. Sí, sí, sí. ¿Vamos? Sí, vamos, vamos, jefecito. Un tacho. ¿Qué estás haciendo aquí? No sé, vine a ayudarte. ¡Ah! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Allá de un restaurante, allá donde vivía! ¡Vivía! ¡Venía una canana, canana, calere me decía! ¡Calere me decía! ¡Tarán! ¡Gracias! ¡Felicidades! Ustedes son los ganadores. ¡Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! Al mejor trabajo y más difícil de todos. Hacer reír a los demás y llenarnos de tanta buena energía. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! Eres el mejor papito del mundo. Gracias. ¿Y yo qué? ¿Estoy pintada en la pared? También. ¡Ah! Pero me estabas abrazando a mí. ¡Ya los dos, a los dos! ¡Ah, bueno, eso sí! ¡Eh, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! De más arriba, de más arriba, de ahí. Mi amor, ¿qué te pasa? Nada, güey, nada. Estoy haciendo tiempo, nada más. ¿Tiempo para qué? Para... Hola. ¿Están de fiesta? ¿Están de fiesta? ¡Uy! Para tú, otra sorpresa, mi amor. ¿Otra sorpresa? Sí, sí, que acaba de llegar aquí el mejor payaso de toda la población, güey, del área linítrofe. Aquí está. El payaso nos va a hacer gozar a todos. Ya va, a ver. ¡Eh, güey! ¡Otra colita me ha ido, güey! ¡Hazme de payaso! Yo te cruzo ahí un billete. Sí, sí. ¿Cuánto? ¿De cien? ¿De cien? ¿200 te cobro por eso? ¡Uy! Una gamba, una gamba, una gamba. ¡Una gamba y punto! Ya, está bien, está bien. Ya, pila, pila. Ahí, para que haga... Ya, yo te apoyo. Yo sí tiene zapato de payaso y esas cosas. Sí, la bebe los tiene puestos. ¡Ya, ya! ¡Ay! Perdón. ¡Ay, qué! Oiga, por si acaso, ¿usted sabe si por aquí hay algún comediante? ¡Ay, sí! Yo tengo un amigo que se llama Beto, que hace harto chiste. ¿Pero de dónde lo encuentro? ¿Dónde está? Bueno, no sé. Lo vi pasar, que andaba así con una nariz roja y una niña linda. No, es... Ella está trabajando para otra persona. No me sirve. Ah, bueno. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé. ¿Para qué necesito un comediante? Necesito algo melodioso, algo... Algo angelical. Necesito a alguien que cante como Los Ángeles. No sufras más. Quizás mañana nuestro llanto quede atrás. Y si me dices que tu amor regresará... Ya, ya, sí, sí. ¿Pero a quién llamamos? A mí, pues ya. Llámeme a mí, que yo tengo el talento y el don. ¿Ah? ¿Segura? Claro, pues yo le animo a la fiesta, le bailo, ¿ves? ¡Hey! 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 Ya, ya, listo. Contratada. ¡Vamos! ¡Vamos! Palma, eso, eso. Y dice, si se machó, sin un adiós, ¡Que se vaya, que se vaya! No mentira, no, que se quede, que se quede, que se quede. Bueno, un chistecito. ¿Qué le dijo un camarón a una camarona? A ver qué le dijo. ¿Qué le dijo? No sé, no sé. Nos vemos en el coctel. ¡Ah! ¡Que se vaya, que se vaya! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso, eso! ¡Palma, palma, palma! Oye, vete, ¿qué estás haciendo aquí? Me contrataron para animar, ¿y tú? ¡Ah, yo voy a cantar, pues ya, pues, ánima el canto! ¡Ya, pues, ya, pues! ¡Ya, pues, dé una, ya! Salió el tiro por la culata. Bueno, cigüeñal, ya fue suficiente por hoy. Ponte a trabajar. Sí, 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 jefe. Disculpe cualquier cosa. Sí, cigüeñal, ¿cómo te fue con tu pelada imaginaria? Pelada imaginaria. Habla bien. Esta pelada es más real que las ilusiones que tienes tú en volver con tu esposa. Y tú eres rociero, cigüeñal. ¿Eres viejo? ¿Es que eres más atrás, si fue Blasco? Guántate un chance. Mira, ve. Justo me está llamando la mano. Ya, conté a ti, no da la lámpara, cigüeñal. Ah, calla, calla, calla. ¡Aló! Hola, ¿cómo estás? Dime una cosa. ¿Me vio tu jefe? Este, sí, sí, sí. Todo bien, todo bien. Cuando tú te fuiste, justo llegó Alexander, pero no te vio, no te vio. Ahí me pegó una pequeña multita, pero eso ya fue, no te preocupes. Ah, bueno, no importa. Nos vemos después. Chao. Chao, mi amor. Me estoy enamorando hoy de ti, desenfrenadamente. Revisa ese freno, loco. Dale, dale, a trabajar, a trabajar, mijo, a trabajar. Palmas, 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 ¿eh? Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Otro chiste, otro chiste. ¿Qué le dijo un pescado a otro pescado? Que le digo, que le digo. A ver, ¿qué le dijo? Perdóname, ¿por qué pescado un desviado? Si se marchó así, igual. Sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Si se marchó, sin un adiós, que se vaya, que se vaya. Ya tengo otro chistecito y le pongo la vocecita porque esa tengo que hacer. Resulta que cuando yo era chiquita me caí y pensé que me había fracturado el peroné, pero no. ¡El chistecito! Pero no, pero no. ¡Eso! 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 ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! María, ¿qué te pasa? ¿No te has reído con él? A ver, yo les voy a decir lo que les pasa. Lo que pasa es que este hombre no entiende que mi corazón y mis ojos solamente sirven para él porque te amo a ti y solamente a ti. Mi amorcito, ¡me vas a chillar! ¡Te amo! También te amo, mi amor. Y ya mismo me tengo que ir a Perú con mi hermano, pero no me quiero ir teniendo todas estas dudas y teniendo todos estos problemas contigo. Yo quiero que tú entiendas que yo solamente te amo a ti y solo tengo ojos para ti. Tienes toda la razón, mi amorcito, la plena. Yo ya entendí. Tú y yo nos vamos a llevar siempre súper, 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 súper que esté bien. Y voy a confiar muchísimo en ti. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos como ese reggaetón que dice, mami, yo me siento tuyo. Yo sé que tú te sientes mía. Te amo, mi amor. Sí, mi amor. Somos el uno para el otro. Otro. ¿Qué va? ¿Qué estoy comiendo? Ay, mi amor. Parece que me ganó. Bueno, tenemos que irnos. ¿Qué? Ya está rápido. No, mi amorcito, no. Sí, es verdad, mi amor. Es que ya se hace tarde y mi mamá nos está esperando. Vamos. Vamos a todo. Mi amor, te amo y te voy a extrañar con mi vida. Ya. Y tú, coñadito, me la cuidas, ¿verdad? Ella se puede cuidar sola. Ella me puede cuidar a mí, inclusive. Vámonos, vámonos. 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 Oye, Brian. Cancélame, Brian. Oye, ¿y el billete? Oye, ¿y el billete? Vamos a recoger todo, amor. ¿Y el billete? No me canceló. Cuatro cuartos, cuatro puntos y el amor. Cuatro cuartos, cuatro puntos y el amor. Baby H, te voy a extrañar demasiado. No te vayas. Por favor. Yo también, mi vida. Ya nos tenemos que ir. Es que ya nos tenemos que ir, amor. Ya, ya. Bueno, chao, Matías. Ya. Ya, que te vaya bien. Ya, anda. Ya, Brian. Ven. Ya. Voy a darle el besuqueo. Ciérrame suavecito 2.0. Chao. Escúchense. Siempre te amaré. Matías me escribe apenas llegue. Se puede saber qué es lo que están haciendo. Ustedes nos llevan al aeropuerto a Matías y a mí. Pues si eso me suena. Si ves que eres bruto. Si ves que eres bruto. Abre la puerta. Abre la puerta. Gordo. ¿Cómo se abre? Te parece refrigeradora esto. ¿Cómo te sientes? ¿Estás mejor? No hables tan fuerte que me dé la cabeza. Eso contesta mi pregunta. Trata no matarte solo, ¿quieres? ¿Qué has sabido de Alexander? Alexander. Pensé que no te interesaba saber de él. Bueno, eso era antes. Ahora, lo único que quiero es hacerle la vida miserable a mi hermanito. ¿Cuál es tu plan? ¿Qué miras? Nada. No estoy mirando nada. Te hice una pregunta. ¿Cuál es tu plan? Acerca a Alexander y la flacuchenta esa se separen. ¿Así le llamas? ¿La flacuchenta esa? Ven acá. A ver. ¿Eso qué es? ¿Envidia o celos? Celos para nada. A mí no me interesa Alexander. Solo que me da asco verlos juntos, nada más. Yo creo que sí son celos. Te equivocas. Lo único que me interesa es no verlos felices nunca más Alexander. Lo que tú digas. ¿Qué hacemos ahora? Yo ya tengo una persona que va a separar esos dos. ¿Qué te parece? Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. El amor se me hace estrecho. Se fue. Ya, ya. Ya para ya. Ya suavecito no cantas esa vaina que ya estoy descansado. Es más. Aquí no pega ese flow. Pega un Ozuna. Algo más alegre. ¿Qué Ozuna? Ni que nada. Aquí pega canciones tristes porque estoy muy triste. Estoy marcando tristeza. Así como tú dices. No, ya la pena suavecito. Yo también estoy marcando harta tristeza y penumbre. Te lo juro, pelado. No sé por qué. Siento como que no van a volver nunca mi viache y el Matías. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Que se te haga la boca el chicharrón. Cállate. Ya tú eres un chicharrón, gordo chancho. Cállate. Mira. Hay que pensar positivamente. Mira. Hay que pensar que están a la vuelta de la esquina. Ah, bueno. Eso sí es la plena, abuelo. Y no hay que estar tristes. Ah, no hay que llorar. Se fue. Se fue. Mi amor se me fue. Entonces, estamos hablando de una mujer, ¿no? Así es. Una mujer será la causante del infierno entre esos dos. No creo que funcione. Absurdo. Mira. Conociendo como conozco al idiota Alexander, seguramente no tiene ojos para nadie más que no sea Julieta. Lo sé. Pero ahí es donde entro yo con mi astucia. Se puede saber cómo. Porque hay una cierta mujer a la que Alexander tiene que, pues, rendirle pleitesía, ya que el futuro de su negocio depende de eso. A ver, a ver. Deja de hacerte la misteriosa y explícate bien que no entiendo. Te lo cuento todo. Hay una cierta ejecutiva de una aseguradora X que está visitando a Alexander para asegurar su negocio. El caso es que yo quiero proponerle a esta mujer, pues, algún tipo de incentivo para que utilice sus estrategias de ventas con él. Alexander va a tener que caer porque de eso depende, como ya te dije, el futuro de su negocio. Y en ese momento quiero que Julieta se entere que su novio no es tan perfecto y que está involucrado con otra mujer. ¿Me entiendes? No sé de qué te ríes. Yo sé que suena estúpido o de telenovela mi plan, pero estoy segura que va a funcionar. Claro. Obvio que va a funcionar. Porque fui yo el que mandó a esa mujer a hablar con Alexander en su taller. ¿Esto qué? Amor. Amor. En serio, no puede ser que sigas enojada por lo mismo. No, no. Yo te digo en serio. A esa chica ni siquiera me le sé el nombre. No, tranquilo. A mí no me pasa nada. Yo estoy bien. Bien. Estás bien celosa. Ven acá. Escucha. No me toques, Alexander. ¿Cómo que no me toques? Oye, de verdad, a mí no me interesa esa chica, pero para nada. Lo más mínimo. Yo solo pienso en ti, mi amor. A ver, Alexander. No te hagas el que no entiendes. Porque eso no es lo que vieron todos los del taller y yo. Ah, ah. A ver, entonces, ¿qué fue lo que vieron todos los del taller y tú? ¿Qué fue lo que vieron? A ver, vimos las risitas, las miraditas, los toquetes. ¡Oh! Y si fírmame el papel. ¡Ojo! ¿Qué te pasa? ¿Qué toqueteos? ¿Qué toqueteos? Oye, tú estás viendo cosas donde no hay. A ver, Alexander. No te confundas, mi amor. Puede ser que yo no sea una mujer celosa, que no te moleste, que no te pregunte dónde estás ni nada de eso. Pero no te confundas. Yo conozco muy bien a los hombres. Y a las mujercitas estas, ¿no? Que se ponen la faldita, dicen que van a vender y hacen cualquier cosa para lograrlo. Oye, ¿qué te pasa? Mira, ya para. Espero que sea una broma porque me estoy enojando. A mí no me señales. ¿Te señalo? Pues ¿y qué pasa? ¿Sabes qué, Alexander? ¿Te gusta ese vaso de agua así? Quédatelo, mi amor. ¿Por qué hoy no vas a dormir al lado mío? Hoy duermes en la calle. ¿Cómo que en la calle? ¡En la calle! Oye, ¿qué te pasa? Pues suavecito, voy. Yo no quiero ruquear solo. ¿Pilas ahí? A ver. Primero que nada, no me digas suavecito. Segundo, no me hagas propuestas indecentes. ¡Uy! Y del fero, yo tampoco quiero dormir solito. Sí, viste. Ahí está, ya. Pues entonces la colita ahí, ya. Bueno, ya. De una, ya. Vamos. Ya vi. Se peló a tontín, marcando solidaridad al mancibe. ¿Por qué solidaridad? Está ahí solitario, pues. Eso es otra cosa. Solitario o solidad. Ya, vamos. Ya, ya. Mueve. Tampoco quiero estar solo. ¡Julieta! Llegaste tarde, Rebequita. Yo ya había pensado en eso mucho antes que tú, mi amor. O sea, que tú contrataste a esa mujer. Así es. Este plan que estoy preparando no puede fallar. ¿Y sabes por qué? Porque mis motivos son mejores que los tuyos. Yo, por ejemplo, no siento celos por nadie. Lo único que quiero es quitarle todo a Alexander. Pero lo voy a hacer de a poco. Primero, con su taller. ¿Y qué piensas hacer? Eso lo sabrás en su debido momento. Ahora no. Ahora lo que puedes hacer es ir y hablar con esa mujer. Dile que yo te envié. Y hagan lo que tengan que hacer. ¿Ok? Está bien. Así será. Ándate. Lleva el vaso. ¡Ryan, mira! Ya encontraron la cabeza de ese tipo y tiene hormigas en la boca. ¡Qué miedo! ¡Ryan, mira! Pues ya. Esa nota se ve siempre acá también en la primortal, ya. ¡Pero mira, Brian! ¡No quiero! ¡Estoy durmiendo ya! ¡Chao! ¿Tienes ojos bien abiertos, ah? ¡Ya! No puedo dormir. La plena, la plena. Extraño mi terroncito de azúcar. Te lo juro. Suavecito. Bueno, sí. Yo también extraño a Matías. Por eso me dejó esta pijama para que la vea y me acuerde de él. ¡Ya! ¡Déjala, espérate! Ya, ya, ya. Ya, ya, ven. Está bien, ya. Ok. Me como perro. Hasta mañana, Brian. Hasta mañana, suavecito. ¡Habla bien! ¡Suavecito! ¿Qué pasa? ¡Safa! Ve la ley de todo varón ruqueando con otro varón. ¡Espata con cabeza! Ya, ya. Es verdad. Yo prefiero ver la cara de Matías que tu cara. A ver, ya aponte. Acomódate. ¡Está bien! ¡Ya! ¡No distiendas la cama! ¡Ya! Cuidado que sí me salió un gajo, eh. ¡Dios mío, santo! No sé si preferís tu cara que tus patas. ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Qué comiste! ¡Alexander! ¡Alexander! Tú, tú, eres un... ¡Tú, eres un peor! ¡Julieta! ¡Julieta! ¿Qué te pasa? ¿Por qué me pegas? ¡Ay! Tuve una pesadilla. ¿Por eso me tienes que pegar? ¿Qué soñaste? ¡Contigo! ¿Pero qué cosa, pues? ¡Que me ponías los cachos con esa mujer de la aseguradora! ¡Ah! Seguí con el mismo tema. ¡Te gusta! ¡No me gusta! ¡Por Dios! ¡Para! ¡Por el mismo tema de la chica me tuviste a fuera del cuarto como una hora! ¡Julieta, déjalo ser, mi amor! ¡Te pegaste duro! ¡Ven acá! ¡No! ¡Ven acá! ¡No me tocas, Alexander! Yo solo tengo ojos para ti, mi amor. Te subo a la espalda. Te subo a la espalda, sí. Con mi brazo golpeado te lo voy a subir. No te di tan duro. Me pegaste durísimo. ¿No te gusta? ¡No! ¿Qué me quieres? ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Por favor, no! ¿Por qué a mí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Guay! ¿Cuál es la despertadera, ve? ¿Que se incendia algo? ¿Qué? ¡Dios! Llámen a un podólogo para que te corten esas uñas que parecen garras de tiranosaurio. Además, babeas, Brian. ¡Calla! ¡Calla! ¡Pedólogo, que yo no babeo nada! ¡Tu roncas! ¡Tu eres el que no deja dormir, bitch! A ver, a ver, a ver. Yo no ronco, ah. ¡Ah, perdón! ¡Tu roncas! ¡No dejas dormir nada! ¡Ve, suavecito! ¡Roncas, roncas roncón! ¡Tú! ¡Tú babeas, Brian, por Dios! Sí, tú me cagasas, a ver. Tienes harto. Ay, mi amor, yo también te extraño. Sí, mi amor. A ver, mándame un besito. Otro. Ay, mándeme fotito a ver si no se ha engordado, ¿ya? Chao. Se nota que las llamadas de Don Cheche las hacen muy felices, amulita. Feliz, feliz. Me pone a hablar con Cheche. Yo pensé que el amor a distancia era como dice la canción de Maluma. ¿Cómo dice la canción de Maluma? Felices los cuatro. Perdónela, señora Angelina. ¿Qué ocurrida que eres tú? Bueno, pero Gedi tiene la razón. Así como dice ese refrán, amor de lejos es amor de... Bueno, tú sabes cómo termina. Pero no porque el amor con mi Cheche es fuerte. Es un amor maduro, un amor que supera cualquier cosa. Sí, es verdad. Tiene toda la razón. Qué complicado es el amor. Muy enamorados. Ay, ay, espera tu ratito, ñaña. Mira todo lo que tengo que lavar. Aprovecha que hay sola y los cordeles están vacíos. Ay, ya, cae. ¿Y esto es tuyo? Este es el más chiquito. ¡Calla, oye! Ya no se rían. Ni yo, ni yo uso eso. Ya, esa gerenina no se ría, que eso uso para dormir flojita. Ya. Ya, ¿no te parece todo eso? Oiga, ¿y los tartalitos no van a salir a desayunar? Porque parece que ayer estaban peleando. Alexander y Julieta. Esos parecen perros y gatos. Pelean y se llevan, pelean y se llevan. Yo por eso no me enamoro. Cuidado. Ay, qué exagerado. No, igual. Ya sabes, no es prohibido eso. ¿Estás bien, mi amor? ¿Tuviste callada todo el camino? Sí, solo que no dormí bien. Ya sacate esa idea de la cabeza, por favor. Jefecito, buenos días. Hace ratón Miguelito que lo están esperando en su oficina. ¿Tan temprano? Ajá. Bueno, ahí lo esperan ya. Permiso. ¿Me acompañas? Vamos. Hola. ¿Qué estás? ¿Cómo estás? Hola, Alexander. Mira, aquí te traje el convenio completo para que lo revises. Ah, ya. Muchas gracias, señorita. Maura. Llámame por mi nombre, Maura. Bueno, muchas gracias, Maura. Pero ya. Ya está listo tan rápido. Así es. Le pedí a primera hora a mi jefe, porque tú eres un cliente muy importante para mí. Ah, pues qué amable. Muchas gracias. Ahí está todo lo que hablamos el día de ayer. Pero necesito que lo leamos juntos y en privado. Punto por punto, coma por coma para que no se te escape nada, ¿sí? Luego cerramos el convenio y celebramos. ¿Qué te parece? ¿Celebramos ya? Sí, tan rápido. Claro. ¿Para qué pensarlo más? Sí, ayer ya lo hablamos todo. Sí, hasta pienso que tenemos química. En el negocio, por supuesto. Eh, Alexander, ¿me permite esos documentos? Sí, 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 sí. Cuatro cuartos, cuatro mundos y el amor. Si estamos tan vacíos, ¿por qué no encontrarnos los dos?